Reitera CNDH su rechazo a la pena de muerte. ONU pide invertir en el desarrollo integral de las niñas. Marchan miles de mujeres en Argentina. Se generan disturbios. Esto es DH Web Noticias. Comenzamos. Le doy la bienvenida a este espacio de noticias sobre derechos humanos. Comenzamos con la información. En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reiteró este lunes su rechazo a la pena de muerte porque la considera contraria al respeto de los derechos fundamentales de cualquier persona. Con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se celebra el 10 de octubre, el organismo sostuvo que el derecho a la vida es el fundamento de los ordenamientos constitucionales que lo reconocen y amparan como valor esencial e interés social supremo, por lo que las naciones tienen la obligación de otorgar la más absoluta protección. La pena de muerte, agregó, es una medida que no garantiza la impartición de justicia. La misión de la ONU en Colombia aplaudió el inicio de la fase pública de negociaciones entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, afirmando que se trata de una señal positiva de la esperanza colectiva de paz en el país. El gobierno colombiano y el ELN, el segundo grupo guerrillero más importante del país, anunciaron ayer en Caracas, Venezuela, esas conversaciones que comenzarán el 27 de octubre en Quito, Ecuador. El portavoz de Naciones Unidas en Nueva York, Estefan Lujarric, indicó que la misión de la ONU reiteró la importancia de que se mantenga el apoyo internacional a la paz en Colombia. Una marcha de más de 70 mil mujeres que asistieron al 31º Encuentro Nacional de Mujeres fue reprimida este domingo por la policía en Rosario, Santa Fe, con saldo de 35 personas heridas, lo que produjo un fuerte repudio en toda la nación argentina. Dirigentes del encuentro denunciaron este lunes la violencia de la represión, al destacar que se realizó una marcha histórica, además de que expresaron fue la más concurrida de todos los encuentros, fruto de la más amplia unidad y de la necesidad de estas miles de mujeres de expresar sus reclamos y reivindicaciones. Las consignas fueron sobre los feminicidios, la trata de personas, el aborto, equidad de género y otros como la situación social. El progreso de las niñas es el progreso de los objetivos de desarrollo sostenible, aseveró hoy el secretario general de la ONU en su mensaje para el Día Internacional de la Niña, que se celebra hoy 11 de octubre. Ban Ki-moon señaló que para conseguir esos objetivos son básicos el bienestar, los derechos humanos y el empoderamiento de los 1.100 millones de niñas que hay en todo el mundo. Ban añadió que para avanzar y evaluar lo que se vaya consiguiendo es necesario contar con datos fidedignos y oportunos para saber en qué ámbito se cumple o se rezaga la agenda de desarrollo. Y bien, le doy las gracias por acompañarnos en esta emisión de DH Web Noticias, le invito como siempre a que nos siga y nos comparta su opinión a través de las redes sociales, en Facebook simplemente como DH Noticias y en Twitter arroba DH Noticias guión bajo. Yo soy Aldo Núñez, hasta la próxima. Gracias.